Munchen 26 de abril de 1993 Esta es la pieza 219 para piano y orquesta que la compuse especialmente para la señora Laila de Schlitter con mucho cariño de Milton Paredes Y las piezas que vienen a continuación son de música selecta de mi autoría que espero que sean de su completo agrado Munchen 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!